Siete velocidad en aire baja cero. Siete armado. Siete modo cambiado a auto. Siete a tres. Siete velocidad en aire baja cero. Siete Mach dadas. Altitud tres. Velocidad. Tetávia 11,67 volts. Os 80%. Siete A4. Siete A5. Siete A5. Siete. Siete A6. 7 a 6. Mission, 6 WP. 7 Velocidad en aire baja 1. Rift Camando Almohadilla 6. 7 a 7. Mission, 7 WP. Rift Camando Almohadilla 7. 7 a 8. 3 dice 7.8. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11,48 voltios 79%. 7 a 9. Mission, 9 WP. 7 Velocidad en tierra baja 2. Rift Camando Almohadilla 9. 7 a 10. Mission, 10 WP. 7 Velocidad en aire baja 0. Rift Camando Almohadilla 10. 7 a 11. Mission, 11 WP. 3 dice 7 a. 11. Altitud 3. Velocidad en tierra 3. Batería 11,37 voltios 79%. 7 a 12. Mission, 12 WP. 79%. Rift Camando Almohadilla 12. 7 a 13. 7 a 13. Mission, 13 WP. Rift Camando Almohadilla 13. 7 a 14. Mission, 14 WP. 7 Velocidad en aire baja 0. Rift Camando Almohadilla 14. 7 a 15. 3 dice 7 a. 15. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11,30 voltios 78%. 1 dice 7 a. 15. Mission, 16 WP. 1 dice 7 a. 15. Altitud 3. Velocidad en tierra 4. Batería 11,28 voltios 78%. 7 a 16. Rift Camando Almohadilla 16. 7 a 17. Mission, 17 WP. Rift Camando Almohadilla 17. 7 a 18. Mission, 18 WP. 3 dice 7 a. 18. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11,17 voltios 77%. 7 a 19. Mission, 19 WP. 1 dice 7 a. 19. Altitud 4. Velocidad en tierra 1. Batería 11,18 voltios 77%. 7 a 20. Mission, 20 WP. Rift Camando Almohadilla 20. 7 a 21. Mission, 21 WP. 3 dice 7 a. 21. Altitud 3. Velocidad en tierra 3. Batería 11,10 voltios 77%. 7 a 22. Mission, 22 WP. 1 dice 7 a. 22. Altitud 3. Velocidad en tierra 1. Batería 10,51 voltios 77%. 7 a 23. Mission, 23 WP. Rift Camando Almohadilla 23. 7 a 24. Mission, 24 WP. 3 dice 7 a. 24. Altitud 3. Velocidad en tierra 1. Batería 10,20 voltios 76%. Rift Camando Almohadilla 24. 7 a 25. Mission, 25 WP. 1 dice 7 a. 25. Altitud 4. Velocidad en tierra 0. Batería 10,96 voltios 76%. 7 a 26. Mission, 26 WP. Rift Camando Almohadilla 26. 7 a 27. 7 a 27. 3 dice 7 a. 27. Altitud 4. Velocidad en tierra 1. Batería 10,89 voltios 75%. 7. Velocidad en aire baja 1. Mission, 27 WP. Rift Camando Almohadilla 27. 7 a 28. 1 dice 7 a. 28. Altitud 1. Velocidad en tierra 2. Batería 9,88 voltios 75%. 7. Modo cambiado a RTL. 3 dice 7 a. 28. Altitud 2. Velocidad en tierra 1. Batería 10,56 voltios 75%. 7 aviso. Altitud baja 1. 7 aviso. Altitud baja 0. 7 ajo. 1 dice 7 a. 28. Altitud 0. Velocidad en tierra 0. Batería 11. 7 velocidad en aire baja 0. 7 armado. 7 modo cambiado a auto. 7 a 1. 7 a 3. 7 velocidad en aire baja 0. 1 dice 7 a. 3. Altitud 3. Velocidad en tierra 3. Batería 11.67 voltios 80%. 7 a 4. 7 a 5. 7 a 6. 7 velocidad en aire baja 1. 7 a 7. 7 a 7. 7 a 7. 7 a 8. No dice 7 a. 8. Altitud 3. Velocidad en tierra 2. Batería 11.48 voltios 79%. 7 a 9. 7 velocidad en tierra baja 2. 7 a 10. 7 velocidad en aire baja 0. 7 a 11. 7 a 12. No dice 7 a. 12. Altitud 3. Velocidad en tierra 4. Batería 11.35 voltios 79%. 7 a 13. 7 a 14. 7 velocidad en aire baja 0. 7 a 15. No dice 7 a. 15. Altitud 3. Velocidad en tierra 4. Batería 11.28 voltios 78%. 7 a 16. 7 a 17. 7 a 17. 7 a 18. No dice 7 a. 19. Altitud 4. Velocidad en tierra 1. Batería 11.18 voltios 77%. 7 a 20. 7 a 20. 7 a 20. 7 a 20. 7 a 21. 7 a 21. 7 a 22. No dice 7 a. 22. Altitud 3. Velocidad en tierra 1. Batería 10.51 voltios 77%. No dice 7 a. 25. No dice 7 a. 25. No dice 7 a. 25. Altitud 4. Velocidad en tierra 0. Batería 10.96 voltios 76%. No dice 7 a. 25. No dice 7 a. 26. No dice 7 a. 27. No dice 7 a. 28. Altitud 1. Velocidad en tierra 2. Batería 10.5 voltios 79. a 9.88 voltios 75%, es de modo cambiado a RTL, es de velocidad en aire baja 0, no dice 7.28, altitud 0, velocidad en tierra 0, batería 11.17 voltios 74%.